Tenemos en enlace, vamos a hacer un enlace telefónico con el doctor José Naupari Wong, en algunos minutos, me dicen que sí, que ya está en línea, para hacerle dos preguntas puntuales al doctor Naupari, como siempre el agradecimiento en nombre de nuestros televidentes de lo que significa. Las dos propuestas que ha señalado en su mensaje el día de ayer la presidenta, en caso el Congreso, el Pleno de hoy, no apruebe la reconsideración, uno, y dos, no apruebe el nuevo cronograma de elecciones que serían el 2023. ¿Y qué es lo que espera la población? Que es la pregunta también que cae por su propio peso. Le damos la bienvenida al doctor Naupari con respecto a estas interrogantes y al mensaje que ha dejado la presidenta del gobierno transitorio con respecto a estas dos iniciativas. Adelante, buenos días. Buenos días. En esta oportunidad se me pide una opinión respecto a lo que fue la propuesta, no, la propuesta no, el mensaje a la Nación, efectuado ayer en las horas de la noche por la presidenta Irina Boloarte. Respecto a la primera de las propuestas en la cual ella refiere que si hoy día no se aprueba la reconsideración o eventualmente en general el adelanto de elecciones al 2023, la presidenta inmediatamente presentaría una nueva iniciativa de reforma constitucional buscando ello, es decir, elecciones generales en el 2023. Al respecto había que señalar que efectivamente el presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el 107 de la Constitución, tiene derecho a iniciativa legislativa, entre ellas iniciativa de reforma constitucional, si quisiéramos en incluso más específicos, en el 206 de la Constitución. Sin embargo, habría que recordar que el reglamento del Congreso refiere que si hay una iniciativa que ha sido sometida a votación por parte del Pleno, no es aprobada y es derivada del archivo, no se puede volver a presentar otra iniciativa hasta el siguiente periodo anual de sesiones, periodo anual de sesiones que inicia a fines de julio de este año. Hay una salvedad, sí, que obtenga la anuencia, por decirlo de alguna manera, de la mitad más o menos el número legal de congresistas, 66. Pero la pregunta es, o la reflexión es, si no logro tener 66 votos para que pase la reconsideración, si no logro tener 66 votos para que se apruebe sobre el fondo un adelanto de elecciones de octubre del 2023, ¿cómo va a tener 66 votos siquiera para que me permitan poder debatir una nueva iniciativa sobre algo que ellos no tuvieron los 66 votos para aprobarlo? O sea, jurídicamente posible, sí, pero políticamente inviable desde nuestro punto de vista. La siguiente de las propuestas alude a encargar a la Comisión de Constitución la elaboración de un anteproyecto de reforma total de la Constitución y que esto reciba el aporte de la sociedad civil, que se limite la Constitución histórica y que esto vaya al referendo. El tema no es nuevo, la propia Presidenta de la República lo recordó, remitiéndose a la ley 27.600 que salió publicada allá por fines del año 2001, en el cual se retiró la firma del Presidente Fujimori de la Constitución del 93 y se encargó a la Comisión de Constitución y de Acusaciones Constitucionales la elaboración de un anteproyecto de nueva, bueno, no de nueva, de una reforma total de la Constitución, en la cual estudiaron ilustres juristas como el doctor Domingo García de la UNDE, el Iburín, el doctor Samuel Abad, entre otros. Entonces, nuevo, nuevo no es el tema. Es más, la propia Presidenta de la República dice que la norma está vigente, entonces si la norma está vigente, ¿qué proyecto va a presentar? Una locura, salvo que ella lo que quiera sea actualizar la ley 27.600 y a diferencia de lo que ocurrió con esa ley, clavarle así un plazo al próximo Congreso para la elaboración de ese proyecto de reforma constitucional. Por ejemplo, de reforma total. Nuevamente, acá también habría que precisar que una cosa es nueva Constitución y otra cosa es reforma total. En el caso de una nueva Constitución, puedes modificar prácticamente todo. En el caso de una reforma total, tienes que respetar la forma republicana del gobierno, es decir, no nos podemos convertir en un imperio. La forma de la Constitución del Estado, es decir, no podemos convertirnos en un Estado federado. El régimen político, es decir, no podemos cambiar el régimen presidencialista, propiamente hablando, por un régimen parlamentario, no cabe. La dignidad de la persona humana tampoco te la puedes puentear, es decir, no puedes al final del día alegremente terminar incrementando su puesto para pena de muerte, eso no cabe. El principio de separación de poderes, tampoco. No, entonces, esos límites sí se tendría que respetar en una reforma total de la Constitución. ¿Se puede hacer? Sí, eso se puede hacer. Y es más, eso, por ejemplo, no está atado al tema de las nuevas elecciones. Yo no sé por qué lo condiciona, si se aprueba o no se aprueba, la reconciliación del día de hoy. Pero bueno, es la posición de la Presidenta Boluarte. Asimismo, también se me pregunta sobre lo que puede ocurrir el día de hoy a las 10 y media de la mañana. Y ahí habría que señalar que lo primero que está pendiente es una reconciliación respecto a la votación del dictamen de mayoría. Entonces, para eso necesitas 66 votos. Si se logran los 66 votos, se puede volver a presentar un texto institutorio, volver a debatir un nuevo texto institutorio y generar la primera votación de ese nuevo texto institutorio. Si tienes más de 87 votos a más, podrás esperarte a la siguiente legislatura para la segunda votación. Si no logras esos votos, simplemente... Bueno, si pasas 66, pero en 87 te irás al referéndum. Y si no logra 66, muere el dictamen de mayoría y entra a debate el dictamen de minoría. El dictamen de minoría que propone elecciones generales en julio del 2023 y con su multa popular para una constituyente. Ojo al peor. Ahora, pues si ni siquiera logran los votos para simplemente una elección, menos van a lograr los votos para un dictamen de minoría que tenga el debate la constituyente. Pero bueno, es un poco lo que procedimentalmente procede. Si es que se dictamen de minoría, tampoco logran los 66 votos, se presenta la conservación, tampoco logran los 66 votos, ahí sí, ahí murió la flor. Ya ahí se quedan hasta el 2026. Presentarán nuevamente la presidenta Eduardo Arte su proyecto que anunció ayer, en la noche. Si no tiene 66 votos, esperarán el siguiente periodo de sesiones, que es en julio, con lo cual haría inviable que tengamos una de las elecciones en octubre. Y ese sería el escenario jurídicamente posible, pero política y socialmente apocalíptico, porque tendríamos a más gente saliendo a las calles y probablemente, de manera más que lamentable, más muertos. Esperemos, en todo caso, que haya responsabilidad por parte de los congresistas, los y las congresistas, que tienen todo el derecho a tener sus posiciones personales. Eso nadie lo discute. Tienen todo el derecho a tener sus posiciones políticas. Pero creo que también, sin que ello implique ceder a la violencia, porque la violencia tiene que sancionarse e investigarse, venga de donde venga, sea de los privados que destrozan cosas, como el Estado, que hace uso desproporcionado de la fuerza, tienen que tomar en consideración que no puede haber más muertos, no puede haber más empresas quebradas, no pueden haber más propiedades dañadas, y hay que parar esto. Y si hay que parar esto, previo a sentarnos en la mesa a conversar, con un adelanto de elecciones que va a tener que ir de la mano, con un marco normativo ad hoc, como ya ocurrió en las elecciones generales de 2021, en las elecciones regionales y municipales de 2022, se tendrá que hacer. Veremos si es que hay sensibilidad, no solo política, sino social, por parte de los congresistas, esta jornada de la mañana. Muy buen día.